bien estamos aquí vamos a ver qué pasa qué es lo que se está haciendo que venimos a la zona donde hacemos algunos contratos con los polis yo si me incumbre por qué en serio que te quieres poner conmigo alguien va tirado en el mar como dios que tipo alguien le va a tocar ¿Dónde te toca? ¿Dónde te toca? ¿Dónde te toca? ¡Vacate! Yo le he hecho la rebanadora para que no se lo haga Tú ven para acá Ah, traes un cuchillo, ¿crees que por eso...? ¡Vacate! 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 No lo vuelvas a hacer ¡Vacate! 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 ¿Qué sigue? ¡Vacate! ven acá en serio una meca, si si, en serio atácate suelo lo siento primo para muestra un poco de respeto hombre ahora vienen con pistola no 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 estoy con ti todo el camino estamos con ti solo por una vez quiero luchar a alguien fuera mi propio triad ok, llegamos espere estoy aquí vamos vamos move luego le dispararon a un gran pobre chau ok, hora de jugar a los tiritos no 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 ¿En serio? ¡Buenan perras! ¡Buenan perras! Espero que te gustan las explosiones porque te vas a tomar un poco de agua. ¡Cuidado el frente! ¡Va a ver! ¡Vamos a ver! Ok, vamos a ver. ¡Ah, eso lo dije! ¡Ah! Nunca le des la espalda a una vieja. Que tenga... ¡Ah! ¡Oh, crumpo! ¡Crabajo! ¡Ah! Allá lastremodo en la página. ¡Estánas las ventas! ¡Estánas las ventas! ¡Estánas las ventas! ¡Qué armour está욕! ¡Thankcią! ¡Está oscuna! ¡Está aquí más! ¡ matchาร! Uy, se les pusieron los 3, que pendejos son. Voy a agarrar todos. Arriba. Y ahora? Uy, papá. Franco tirador. Uy, papá. ¿Por qué no me dijiste eso antes de tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Riqui. No, Riqui. I didn't do anything. I swear it. But… Soni recorded a video of us together to blackmail me, and now the police have it. They're threatening to release it if I don't testify against Soni. What do you think Lee will do to her when he hears? You said no. Of all the people Sonny told me to be with, Wei is the only one who said no. The only one. Even you. You didn't say no. Listen Ricky, you have to choose. If you back Sonny, Lee will probably ask you to kill her yourself. Or you can get her out of here, keep her safe, and Sonny stays in jail. Okay, but what about Big Smile Lee? Lee, you let me worry about Lee. Okay, I managed to save them. Now I'm worried about... Listen up, you better keep a low profile for a while. Yeah, yeah. Alright, see you. Good, everything came out. Okay, let's see what happened. You got a lot of nerve after that shit that Pendry pulled at the funeral. What, he sent you to finish your job? Pedro doesn't know I'm here, right? I'm completely violating protocol. Okay. Look, I never wanted you for this job. Because of what Dog Eyes did to your sister, and how you handle things in San Francisco. But you've done better than anyone could have expected. You can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pendry. He's cut you off. This is your last chance to come and fight. What? What's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cop? I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendry. We're already here, let's see what he's going to do. Oh, he's clean. Where's Jackie? Go ahead. The man is down there. Hmm, supongo que... Ay, this is going to be very complicated. Donde estuvieron matando a todos. Arriba? Yeah. ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, papá! ¿Esto cómo funciona? ¡Uy, Dios! Eso debe doler. Ven para acá. El famoso ventilador, que ya sabemos cómo funciona. Ven, gordito. Al tambo, para que no lo vuelvas a hacer. Gracias. Y ahora sigue este pendejo. Sí. Obviamente es un jefe. ¿En serio crees que me vas a ganar con eso? Hijo de mierda. Agarra el caracaballo. Uy, este me va a gustar. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo sé! ¡No lo sé lo que hicieron con él! ¿Qué significa que no lo sé? ¡Estaba solo para matarte! ¡No lo sé nada sobre el otro chico! ¿Quién lo hace? ¡D.Y! ¡H.N.K.S.P. ¡H.N.K.! ¿Cómo llegué a él? ¡No lo sé! Solo hablo con él en la teléfono. ¡Dime! Y me lo haré, que no lo haré, que maldita. Solo hablo con él en la teléfono. ¡Aquí, lo tomé! ¡Ya te salvaste! ¡Vámonos! Por arriba. ¿Cómo subo? Supongo que acá debe haber más para pelear. Hech. ¡ humanidades! Él está muerto. Shen mató él. ¿Qué? Shen mató él. El plan no funcionó. ¿Qué? ¿Qué plan? ¿Quién es esto? No sé nada sobre el plan. Horsfei dijo que si el trabajo se va mal, debería llamarte a ti. Tienes lo que hacer con el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Tengo mucho para ti, señor Wong. Pero creo que solo te preocupa con uno de ellos. Si te mató él o no. Espero que no te preocupes. Yo no te preocupes. ¡Dammit! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! Creo que no se va a salir. ¡Vamos! 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 Si yo pendejo, ¿vas a huir? No hermano, estás muy perdido Eres mío ¡No! ¡Vamos! ¡Joder! Si, es muy estúpido No se irá ¡Ven acá! ¡Ven acá! Aunque tengo que derrotar a estos pendejos, ¿no? Vale Vale, pues juguemos a eso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ven acá Ven acá, ven acá ¡Vamos! ¡Petejo! ¡Levantate perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos enterrados en Mega Saint Iceland! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el pobre Jackie? ¡Ok! ¡Jackie! Voy por ti! ¿Dónde estás amigo Jackie? ¡No amigo wait! ¡No amigo wait! ¡No! ¡Arf! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿dónde estoy? Ya, ya vi. ¡Suscríbete al canal! 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 es como un perro o algo vale pobre yaqui porque sufrió Yeah, they used you to get me into an ambush. Big smile on me. Fuck is worse than the dog eyes, man. Fuck. Forgive him, Jack. Come to the Lexus. Tell the others what happened. That'll be the end of Lee. Man, I don't want anything to do with any of this shit in his car. Son on ye, broken nose, Lee. I'm done with all them, man. You dream about me to be in the son on ye, you know? What does he get me? Winston's dead. Peggy's dead. More than fucked up shit I could... Man, look. I don't understand why the poor guy is tired. What do you want to do now, Jack? The election's tomorrow. We want to check out the building, make sure that Big Smile Lee isn't planning any surprises. But we got some time to kill. I don't know. I almost bought it today, man. Real. I think I'm just gonna go take a walk or something. I've got some shit to think about. Sure, man. It's cool. I'll see you tomorrow or something. Alright. Do anything stupid. It's normal. Cualquiera que esté en la situación de él, de que pudo haber muerto, pues lo pensaría dos veces antes de hacer y yo te... Vale. ¿No es que no nos hablan o algo? No, parece que no. Vale, bueno. Aquí lo voy a dejar, chicos. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Gui, me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. No se olviden de salvar a SoulPincense y echarle muchas ganitas a SoulPincense. Nos vemos. Furia. Ira. Destrucción. Acción. Peleas. Desastre. Bruce Lee. Esto es Sleeping Dog. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos.